El día de hoy te voy a mostrar esta finca con una casa de 85 metros cuadrados construidos de material lista para venir a habitar y sobre todo vas a tener un terreno bien bacano, bien chévere donde vas a poder cultivar, entonces ese terreno empieza desde aquí, desde aquí para allá a 15 minutos aproximadamente vas a encontrar la cumbre valle, la cumbre valle está más o menos a unos 20 minutos del municipio de Jumbo que es la capital industrial de Colón, para darles digamos así una orientación para las cumbitas que están en otra parte y aquí para allá la carretera es carreteable, placa huella, pavimentada, si quieres saber el recorrido completo desde aquí hasta la cumbre valle solicítalo a través de la línea de whatsapp 323B, estoy interesado en esa finquita entonces dame el recorrido, nosotros te lo enviamos, te enviamos el enlace listo, ahora bien el acceso es este pues vamos a acceder por aquí por un lado y esta finca tiene una ventaja increíble porque porque yo le estoy diciendo que tiene tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados, pero tú dirás no pero es que muy poquito, es que eso es bastante no pero no que eso es muy poquito que yo quiero más pues ven y resulta que el lindero empieza desde aquí desde aquí una línea imaginaria derechito derechito y nos va a llevar hacia una reserva en donde incluso hay agua porque no hay lindero pues déjame decirte que esta parte para acá hay otro terreno y este otro terreno tiene seis mil cuatrocientos setenta y siete metros cuadrados, si tú quieres comprarme todo te lo puedo vender, la ventaja es que esta que te voy a enseñar el día de hoy cuenta con su escritura y matrícula independiente, lo mismo esta de acá tiene su escritura y matrícula independiente, quiere decir que si me compras absolutamente todo te voy a dar dos escrituras y dos matrículas como la de Pirucha, buenísimo para dos familiares, para dos familiares, mira, apenas, exactamente, apenas, si me compras los dos yo te voy a hacer un descuento en la negociación, quieres saber más especificaciones de este otro terreno es importante que lo solicites a través de la línea de whatsapp 323 o que lo mires en la descripción de este vídeo y ahí vas a ver el recorrido del otro terreno como tal, entonces aquí en esta línea imaginaria para acá pues tenemos toda esta superficie en donde vas a poder sembrar árboles frutales, estamos a mil quinientos setenta metros sobre el nivel del mar, ve, se dan cada yuca, se dan plátano, banano, guineo, se dan guayaba, se dan aguacate, que más esto es de todo por acá no? de todo claro, de todo un poquito, muestra de pronto la vas a ver en las tomas aéreas igual tenemos por acá pues a los alrededores hay muchos cultivos y todo y me gusta mucho este terreno porque tiene toda esta superficie plana y adicionalmente si ve, compras los dos terrenos en una misma negociación vas a tener acceso número 1 por ahí por donde iniciamos el vídeo y vas a tener otro acceso que es el acceso independiente del otro terreno, muy bacano, muy chévere Pirucha me gusta ese detalle, ese detalle, miren esa vista tan preciosa la cumbre valle está exactamente detrás de todos esos árboles igual ahí la estás viendo a través de las tomas aéreas está muy cerca más o menos unos 4.5 o 5 kilómetros realmente es muy cerca y aquí tenés la que va a ser tu casa esta casa cuenta con un área de 85 metros cuadrados tiene 10 metros por 8.5 metros de fondo aproximadamente en este momento ya se apodó, se dejó así bien bonita, bien chévere, buen vecindario importante compitas si quieres comprar esta finca a través de la línea de whatsapp 323-367-4262 ahí nos contactas y ahí puedes comprarla y si quieres vender tu finca, tu lote a nivel nacional nos puedes contactar también a través de esa línea de whatsapp 323 y también si estás interesado en sorteos inmobiliarios a través de la línea de whatsapp 312-366-8032 ahí te estoy mostrando la cocina, la habitación, el baño, realmente como herramientas en la parte de adentro entonces pues no quiero entrar pues para este, pero igual es importante que sepas que todos te lo entregamos limpiecito ¿no Pirucha? así es, muy bonito, muy chévere, entonces mire por ejemplo acá tenemos la casita, ese es material, columnas en concreto ladrillos, el ladrillo está estilo rústico, toda la carpintería, la teja está en buenas condiciones y si venimos por esta parte de aquí atrás es importante que tengas en cuenta que también hay una parte donde puedes incluso tener o un establo o puedes tener criadero de gallinitas, ¿qué podrías tener ahí? marrano, Pirucha no, meto pollo de engorde, gallinas, conejos hola, Pirucha, tengamos un pollo, compremos dos pollitos ¿en serio? por la libertad, sí, ya tenemos donde ya tenemos, ya estamos viviendo en una finca, que bonito, estamos más contentos ay, piscina, ay, no, 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 ¿para qué les digo? vea, aquí tenemos las naranjitas vea, bien chévere, bien bacano, bien bacano ¿para qué más, compitas? entonces es importante que tengas en cuenta toda esta información compártele este video al amigo, al familiar que está en Estados Unidos y que quiere comprar una finca aquí en el valle ¿sabes por qué? porque esta la puede pagar toda directamente en los Estados Unidos y yo aquí te hago documentación entonces es una ventaja bastante chévere y bastante interesante a mí me gustó esta propiedad ¿pero a ti qué te gusta, Pirucha? me encantó yo digo en esa casa yo vivo uy, para qué mando y ese paisaje tan espectacular sí, sí, la viste todo todo está muy bonito copitas, entonces para mayor información a través de la línea de WhatsApp 323-367-4262 también las tomas aéreas, todo lo tenemos allí igual también te he ido adjuntando información a través de este video copitas, ¿cuál fue la parte favorita e importante? anda, mira el otro video que te dejo en la descripción de este video y de verdad vea, te apuesto que me vas a comprar los dos terrenos en una misma negociación y te voy a hacer un muy buen descuento en ella copitas, Dios lo bendiga